¡Muy buenas gente! Les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video. En vista de que les han gustado mucho los videos donde hablamos de todas las mega evoluciones y los Pokémon Gigamax, hoy les traemos un video donde hablaremos de todos los Pokémon iniciales. Repasaremos qué son los Pokémon iniciales, de dónde surgió la idea, la evolución que estos han tenido a lo largo de toda la saga, y por supuesto, vamos a dar información a detalle de cada inicial y en qué se inspira cada uno. Antes de empezar, les recordamos que hacemos directo cada noche en el YouTube Morado, en donde jugamos de todo. Si quieren vernos, tienen el enlace abajo en la descripción. Pero no perdamos más el tiempo, por lo que sin más dilación, ¡comencemos! Vamos a partir por lo más básico. Los iniciales son aquellos Pokémon con los que los protagonistas de los juegos suelen iniciar su viaje. Tienen características en común que siempre se repiten, como que son un trío formado por los tipos Agua, Fuego y Planta, evolucionan subiendo de nivel, siempre pasan por tres etapas, y nos los entregan al nivel 5. Lo de que siempre sean de los tipos Agua, Fuego y Planta es porque estos tres tipos forman un triángulo de debilidades. Triángulo en donde Agua vence a Fuego, Fuego vence a Planta y Planta vence a Agua. Es lo mismo que jugar a Piedra, Papel o Tijera. Y la idea es que tengamos un rival, o amigo, cuyo inicial tenga ventaja o desventaja sobre el tipo de nuestro inicial. Otra cualidad de los Pokémon iniciales es que los juegos son una importante decisión que el jugador debe tomar, ya que salvo unas contadas excepciones no tendremos forma de conseguir a los otros dos iniciales que no hayamos elegido, a menos que intercambiemos con otro jugador. Esto debido a que los iniciales no suelen aparecer de forma salvaje. Todo esto con el objetivo de incentivar el factor social del juego. Y antes de seguir avanzando quisiera desmentir un par de mitos sobre estos Pokémon que se originaron gracias al anime. En este se establece que para que una persona pueda ser entrenador Pokémon debe llegar a cierta edad. Esa edad son los 10 años y es obligatorio que su primer Pokémon sea un inicial. Lo de la edad solo pasa en el anime. Por eso en los juegos hemos visto muchos entrenadores que evidentemente no llegan a los 10 años. Y lo segundo es falso tanto en el anime como en los juegos. En la serie hemos visto entrenadores cuyo primer Pokémon no es un inicial por alguna u otra razón. Un buen ejemplo sería Brook, cuyo primer Pokémon fue un Onix que su padre le regaló al cumplir los 10 años. En los juegos la razón por la que nos dan un Pokémon inicial suele variar. Por cuestiones de gameplay casi siempre el primer Pokémon del protagonista es un inicial. Pero bien podría ser otro Pokémon. No por nada la mayoría de los entrenadores que enfrentamos en los juegos no tienen iniciales en sus equipos. Pero pasando a la evolución que estos han tenido en la saga, en los juegos de Kanto se nos entrega un inicial para viajar por la región y hacer realidad el sueño del Profesor Oak de registrar toda la información de los Pokémon de este lugar en un novedoso dispositivo llamado Pokédex. Estos iniciales son Bulbasaur, Charmander y Squirtle. En Pokémon Amarillo y en los juegos de Let's Go, los Pokémon con los que empezamos nuestro viaje son Pikachu e Eevee. Pero estrictamente hablando, estos no son iniciales, así que no los tomaremos en cuenta. En los juegos de Yoto, el Profesor Elm está muy ocupado investigando los Pokémon y preparando una conferencia. Nos informa que un denominado Señor Pokémon ha hecho un enorme descubrimiento, por lo que nos pide a nosotros que vayamos a averiguar de qué se trata. Pero como es peligroso ir solo por la hierba alta, nos da a elegir un Pokémon inicial. Este puede ser Chicorita, Cyndaquil o Totodile. Pasando a la región Hoenn, el Profesor Birch es alguien a quien le gusta investigar a los Pokémon de cerca. Por eso termina en un apuro con un Puchiena o un Zigzagoon atacándolo. Nosotros debemos ser rápidos y elegir un Pokémon inicial de los que están en su mochila para ayudarlo a vencer a ese Pokémon. Estos iniciales son Trico, Torchic y Mudkip. En Sino, nuestro amigo y rival Barry, quiere que vayamos al lago que está cerca de nuestro pueblo para ver si encontramos un Pokémon raro como el Yardos Rojo que ambos vieron en la televisión. Ahí se encuentran el Profesor Rowan y su ayudante, quienes están investigando algo en el lago. Este se va y olvida su maletín. Al intentar recogerlo, Barry y tú son atacados por unos Starly salvajes. Y similar a como pasó en Hoenn, deben apurarse a elegir un Pokémon inicial del maletín del Profesor para defenderse. La cosa cambia un poco en la versión platino, ya que aquí Barry quiere ir directamente al laboratorio del Profesor Rowan. Pero para eso hay que atravesar la hierba alta. Ninguno de ustedes tiene algún Pokémon, por lo que Barry sugiere correr lo más rápido posible. Cuando estaban a punto de hacerlo, aparece el Profesor y los detiene. Nos explica lo peligroso que es eso y nos pregunta si adoramos a los Pokémon. La respuesta evidentemente es un sí, y nos confiará un Pokémon inicial a cada uno. Podemos elegir entre Tortwig, Chimchar y Piplop. En Junova los iniciales son un regalo de la Profesora Juniper que deben ser repartidos entre nosotros y nuestros amigos barra rivales Cheren y Bianca. Una vez hayamos elegido, pasaremos a combatir con ellos en nuestra propia habitación. En las secuelas de estos juegos, Bianca, quien ahora es ayudante de la Profesora Juniper, nos espera en el Mirador de Ciudad en Gobe para darnos un inicial a nosotros y a nuestro rival Hugh. En ambos juegos los iniciales son Snivy, Tepig y Oshawott. Yéndonos a la región Kalos, el Profesor Saikamor le confía a Tierno un trío de iniciales que deben ser repartidos entre nosotros, el personaje del sexo opuesto al que hayamos elegido y una chica llamada Shauna. Dichos iniciales son Chespin, Fennekin y Froakie. En los juegos base de Alola, una vez hayamos tenido nuestro encuentro con Tapu Koko, el Kahuna de la isla Melemele Hala nos hará entrega de un Pokémon inicial con el que podremos iniciar nuestro recorrido insular. En las versiones Ultra, la historia es distinta. Cerca de la hierba alta, nos vemos amenazados por un Jongus salvaje, pero afortunadamente aparecen los tres iniciales para ahuyentarlo. Seguido de eso, nos daremos cuenta de que estos iniciales le pertenecen al Profesor Kukui, y este nos hará elegir uno de ellos. En ambos juegos los iniciales son Rowlet, Litem y Poplio. Pasando a la región Galar, el campeón Leon le hizo la promesa a su hermano menor y a nosotros de darnos un Pokémon inicial. Esto porque él vio en nuestra rivalidad el potencial para llegar a ser grandes entrenadores. Los iniciales son Grookey, Scorbunny y Sobble. En Hisui no es como que haya un trío oficial de iniciales. De hecho, en esa época ni siquiera existía el término entrenador Pokémon. Pero por cuestiones de gameplay, para formar parte de la división de investigación del Equipo Galaxia, el Profesor Laventon nos da a elegir entre tres Pokémon que igual son de los tipos Agua, Fuego y Planta. Estos Pokémon son Rowlet, Cyndaquil y Oshawott. Finalmente, en la región Paldea nos inscribimos en la Academia Uva o Naranja. El director Clavel, quien dirige la Academia, nos hace una visita. Nos muestra un trío de Pokémon iniciales y luego de que vayamos con estos a la casa de nuestra futura rival Némona, nos hace entrega de uno de ellos. Estos son Esprigatito, Fuecoco y Quaxley. Habiendo dicho todo esto, vamos a repasar a cada inicial. Como es obvio, comenzamos por Vinasaur. Este evoluciona de Volvasaur y Ivisaur. La flor de su espalda recoge rayos de sol que luego transforma en energía. El aroma de esta puede atraer a otros Pokémon. Es más poderoso mientras mayor sea la energía solar que absorbe, por lo que el verano le favorece mucho. Está inspirado en un sapo. Por su apariencia recuerda más específicamente a los sapos cornudos. Y la flor de su espalda, al menos en apariencia, recuerda a una rafflesia. Una enorme flor que despide un olor fétido bastante potente. El siguiente es Charizard. Este evoluciona de Charmander y Charmeleon. El fuego que escupe es tan ardiente que puede derretir rocas y provocar accidentalmente incendios forestales. Con sus alas puede alcanzar alturas de 1400 metros. Y siempre está buscando rivales fuertes. El ardor de la flama de su cola es evidencia de su experiencia en combate. Charizard está inspirado en un dragón europeo. A pesar de no ser de tipo dragón, Blastoi se evoluciona de Squirtle y Wartortle. El agua que dispara de sus cañones es tan potente que puede hacer agujeros en placas de acero. Con su gran puntería puede darle a un objeto pequeño que se encuentra a 50 metros de distancia. Y aprovecha el peso de su cuerpo para aplastar a sus enemigos. Blastoi simplemente se inspira en una tortuga con cañones. Eso es todo. No hay más misterio. La inspiración más interesante la encontramos en Wartortle que se inspira en el Minogame. Una tortuga que ha vivido por 10.000 años y que le ha crecido una cola formada de algas. Por eso la Pokédex hace énfasis en que Wartortle puede vivir por 10.000 años. Meganion evoluciona de Chikorita y Bailiff. El olor que desprenden sus pétalos contienen una sustancia que calma el instinto agresivo. Con su aliento puede revivir plantas y flores muertas. Se dice que estar a su lado es muy refrescante. Es una sensación parecida a estar en la sombra en un día de verano. Meganion se inspira en varias cosas. La primera es que por su apariencia recuerda mucho a un Apatosaurus. Un saurópodo que vivió a finales del periodo jurásico. La flor de su cuello recuerda a las Geranium. Flores comúnmente utilizadas en la jardinería. Typlotion es la evolución final de Cyndaquil y Coilaba. Este Pokémon puede causar explosiones frotando su pelaje. Si su furia crece, se calienta tanto que cualquier cosa que toque se prenderá al instante. Ataca usando llamaradas con las que puede crear reflejos de calor para ocultarse. Por su apariencia parece estar inspirado en un Caniculus Paca. Un roedor que vive en bosques tropicales. Aunque también recuerda a un porco espín. Solo que reemplazando las espinas por llamas. Feraligator evoluciona de Totodile y Croconaw. Al morder con sus feroces fauces, mueve su cabeza despedazando salvajemente a su víctima. Abriendo estas grandes fauces, logra intimidar a sus oponentes. En combate, golpea el suelo bruscamente con las gruesas y fuertes patas traseras que tiene. Para cargar contra su rival a una velocidad de vértigo. Está inspirado en un alligator. Saurópodos que casi siempre se encuentran en aguas dulces. Septile evoluciona de Trico y Grobile. Le crecen en la espalda unas semillas llenas de nutrientes que le sirven para revitalizar los árboles. De hecho, se dedica a cuidarlos con Mimo para que crezcan bien. Las hojas que le salen del cuerpo tienen unos bordes muy afilados. Es un Pokémon muy ágil. Va saltando de rama en rama y se lanza sobre el enemigo por la espalda. Por su aspecto, recuerda a un Dilophosaurus. Un terópodo que vivió a inicios del Período Jurásico. Su cola y las esferas que le crecen en la espalda recuerdan a los tejos japoneses. Blaziken evoluciona de Torchic y con Boskem. En combate, este Pokémon expulsa vivas llamas por las muñecas y ataca al enemigo con fiereza. Cuanto más fuerte sea el enemigo, más intensas serán las llamas. Blaziken tiene piernas realmente fuertes. De una patada es capaz de derribar un rascacielos. Además, da unos puñetazos fulminantes que dejan al oponente chamuscado. Blaziken se inspira en un gallo de pelea. Más específicamente, en los Shamo. Unos gallos japoneses que se criaron específicamente para pelear. Por eso es que el nombre japonés de Blaziken es Bashamo. Swampert es la evolución final de Mudkid y Marshton. Es un Pokémon bastante fuerte. Puede arrastrar rocas de una tonelada sin ningún problema. Tiene un sentido de la vista muy desarrollado. Puede ver hasta debajo de aguas muy turbias. También puede predecir con las aletas los cambios que producen las corrientes. Si está por estallar una tormenta, empezará a apilar piedras para resguardarse. Sus brazos son duros como el acero. De un solo golpe, puede dejar abatidos a sus enemigos. Swampert y toda su cadena se inspiran en los Mootskipper. También conocidos como peces de fango. Unos peces que se caracterizan por su capacidad para sobrevivir tanto dentro como fuera del agua. Pudiendo desplazarse y saltar en zonas lodosas. Torterra es el final de la cadena evolutiva formada por Tortwig y Grotl. Hay Pokémon pequeños que hacen sus nidos en la espalda de Torterra. Y las crías llegan a vivir ahí toda su vida. Es un Pokémon enorme con una extraordinaria fuerza. Y un cuerpo que recuerda a un bello y frondoso paisaje. Merodea por los bosques y campos en busca de agua limpia. En tiempos antiguos, la gente confundía los grupos de Torterra que migraban en busca de agua con bosques vivientes. Está inspirado en los quelídridos. Tortugas que viven principalmente en tierra. Aunque por las espinas de su cuerpo también recuerda a un anquilosauros magniventris. Un dinosaurio tireóforo que vivió a finales del periodo cretácico. Infernape evoluciona de Chinchar y Monferno. Es un Pokémon muy ágil. En combate combina su fuego con artes marciales para enfrentar a toda clase de enemigos. Su corona de fuego es una muestra de su naturaleza ígnea. Está inspirado en Sun Wukong. Protagonista de Viaje al Oeste. Un antiguo cuento épico de origen chino. Es el mismo cuento del que Akira Turiyama se inspiró para crear Dragon Ball. Empoleon es el resultado de evolucionar a Piplop y Primplop. Nada bastante rápido. Con los afilados bordes de sus alas puede cortar el hielo. Si alguien hiere su orgullo, usará estas alas para desgarrarlo. Los tres cuernos que surgen de su pico son una muestra de su fuerza. En los grupos donde hay Empoleon, el líder es quien tiene los cuernos más grandes. Sus inspiraciones son bastante obvias. La primera es un pingüino emperador. La especie de pingüino es de mayor tamaño. Y su segunda inspiración es en Napoleón Bonaparte. El famoso comandante militar de origen francés. Serpirior es la evolución final de Snivy y Servine. Detiene los movimientos del rival con una sola mirada. Quienes no se intimidan ante su mirada es a quienes muestra su verdadero poder. Utiliza su cuerpo para expandir su energía solar. Como es de esperarse, Serpirior se inspira en una serpiente. Recuerda bastante al género de serpientes conocido como Ajetula. Pero en palabras de Ken Sugimori, también se inspira en Lady Oscar. Un personaje del manga La Rosa de Versalles. Seguimos con Embor, que evoluciona de Tepic y Pigknight. Es tan rápido como poderoso y se especializa en el combate cuerpo a cuerpo. Calienta sus puños con las llamas de su barbilla para propinar puñetazos ardientes. Y es un Pokémon bastante fiel a sus compañeros. Según Ken Sugimori, su inspiración además de un jabalí, viene de Sangfei. Un general chino con una imponente fuerza física. Venía del reino Shu en la era de los tres reinos. Aunque también recuerda bastante a Subaji, un cerdo humanoide del cuento Viaje al Oeste. El mismo cuento de la inspiración de Infernave. Cerramos esta región con Samurrot, que es la evolución final de Oshawott y Duwot. Este Pokémon puede derribar a sus rivales de un solo tajo de los sables que lleva en su coraza. Puede intimidar a sus oponentes con un simple gruñido. Es tan ágil que es capaz de desenvainar sus sables en un abrir y cerrar de ojos. Oshawott y Duwot se inspiran en Nutrias. Pero según Yusuke Omura, ilustrador de Game Freak y quien creó los diseños de esta cadena. Samurrot en particular se inspira en un león marino. Además de, claro, tener la armadura y varios rasgos físicos de un Samurai. Comenzamos en Kalos con Chestnut, que es la evolución final de Chespin y Quiladín. La fuerza de este Pokémon es tanta que de un empujón puede voltear un tanque de 50 toneladas. Es capaz de resistir el impacto de una bomba adoptando una postura defensiva. Esta consiste en poner sus brazos delante de su cara para formar un escudo. Y también usa dicho escudo para proteger a sus aliados. Chesnut tiene tres inspiraciones. La primera es una castaña, ese fruto seco que cae de los árboles. Por eso es que su nombre recuerda mucho a la palabra Chesnut, que es castaña en inglés. La segunda inspiración es un erizo. Por eso y por las castañas es que tiene espinas en buena parte de su cuerpo. Y la tercera es en un guerrero. Una clase de personaje típica en los juegos de rol. Del Fox es el final de la cadena evolutiva de Fennekin y Brightsen. Sus poderes psíquicos le permiten controlar vórtices de fuego de 3000 grados Celsius que envuelven y calcinan a sus enemigos. Fija la mirada en la llama que arde en la punta de su bastón para concentrarse. Y de este modo prever sucesos que tienen lugar en el futuro. Del Fox se inspira en un zorro. Para ser más específico, en un fennec. La especie más pequeña de zorros y suelen vivir en zonas desérticas. También se inspira en un mago. Otra clase de personaje muy común en los juegos de rol. Greninja evoluciona de Froakie y Froggadier. Es capaz de comprimir agua y crear estrellas ninja con las que ataca a sus enemigos. Cuando estas estrellas giran a gran velocidad pueden incluso cortar el metal. Al igual que un ninja, aparece y desaparece sin que te des cuenta. Marea a sus oponentes con su increíble agilidad. Greninja se inspira en una rana. Por su apariencia recuerda bastante a la Crucio Gila Calcarifer. Popularmente conocida como la Rana Espléndida. Una rana nocturna que habita en bosques tropicales. Pero como su nombre lo dice, también está inspirado en un ninja. De nuevo, una clase de personaje recurrente en los juegos de rol. Alula arranca con Decidueye. La evolución final de Rowlet y Dartrix. Las plumas de sus alas pueden ser utilizadas como flechas. Con estas le puede dar a una pequeña piedra a 100 metros de distancia. Por naturaleza es muy cauteloso y calmado. Por lo que se asustará si lo toman por sorpresa. Disparar sus plumas solo le toma una décima de segundo. Y si necesita concentrarse mejor para no fallar, se cubre con su capucha. Decidueye se inspira en un búho Pueo. Una especie de búho endémica de Hawái. Y al mismo tiempo, este búho es la representación física más común de Aumakua. Un espíritu ancestral de la cultura hawaiana. De ahí viene su tipo fantasma. Y sin error es la evolución final del ítem y Torrakat. Es un Pokémon de carácter rudo y egoísta. Si no le agrada a su entrenador, no dudará en ignorar sus órdenes. Descarga ráfagas demoledoras de puñetazos y patadas sobre sus rivales. A lo que luego remata con las llamas que emanan de su vientre. Pero a pesar de todo esto, tiene un lado amable. Que solo aparece cuando ayuda a Pokémon y niños pequeños. Y sin error se inspira en un tigre. Pero además de eso, también se inspira en un luchador profesional. Aunque no uno cualquiera. Lo hace en uno de esos que juegan sucio y se mofan de sus rivales. De ahí viene su tipo siniestro. Sigue Primarina, que es el resultado de evolucionar a Poplio y Brion. Ataca a sus rivales usando su canto y coreografía. Con este mismo canto puede controlar globos de agua. Y la melodía que canta se ha transmitido de generación en generación. Su entrenador deberá velar por sus cuerdas vocales. Y popularmente a este Pokémon se le ha dado el sobrenombre de D.Va. Primarina como tal se inspira en un león marino. Pero al mismo tiempo lo hace en una sirena. Criatura mitológica conocida por su habilidad para cantar. Pero además de todo eso, también se inspira en una bailarina de ballet. A las que popularmente se les conoce como balerina. Y también hay que mencionar que parte de su inspiración es una cantante de ópera. A algunas de estas se les llama Primadona. La región Galar inicia con Rillaboom. Este evoluciona de Grookey y Choaki. A este Pokémon siempre lo podemos ver cargando un tocón con el que controla sus poderes y raíces. Tocándolo como si fuera un tambor. En manada, quien demuestre una mejor técnica tocando el tocón se convertirá en el líder. En general es de carácter tranquilo. Y le da mucha importancia a la armonía del grupo. La primera inspiración de Rillaboom es un gorila. De ahí viene su apariencia y parte de su nombre. Y la segunda es en un baterista. Aquellos músicos que tocan el instrumento llamado batería. Cinderace es el resultado final de evolucionar Scorvunny y Rabut. Destaca tanto en ataque como en defensa. Se crece mucho cuando recibe una ovación. Pero a veces se luce tanto que termina viéndose en apuros. Convierte piedras en balones de fuego dándoles toques. Y luego chuta con fuerza hacia el rival para chamuscarlo. Cinderace se inspira en un conejo. Lo cual es obvio. Pero también se inspira en un jugador de fútbol. Ya saben. El deporte más popular del mundo. Es el turno de Inteleon. Evolución final de Sobol y Drisail. Puede disparar chorros de agua desde la punta de sus dedos a 3 match de velocidad. Usando su membrana nictilante es capaz de ver los puntos débiles de su rival. Y por si fuera poco también puede planear usando la membrana amarilla que tiene en la espalda. Inteleon se inspira en un camaleón por su apariencia y la capacidad de camuflarse. Aunque si de apariencia hablamos también recuerda a los basiliscos. Unos lagartos que habitan en la selva tropical de América Central y del Sur. Pero también está inspirado en un espía o agente secreto. Ya casi terminamos. En Paldea tenemos a Mioscarada que es la evolución final de Esprigatito y Floragato. Desvía la mirada del oponente. Luego le lanza bombas florales rellenas de polen. Y las hace estallar sin que se dé cuenta. Usa la luz que refleja en los tricomas de su manto para crear la ilusión óptica de que su flor flota en el aire. Mioscarada parece inspirarse en un lince ibérico. Los cuales son mamíferos carnívoros presentes en la península ibérica. Pero también se inspira en un mago ilusionista. Esos que hacen trucos con distintos tipos de ilusiones ópticas. Aunque por su nombre y por el hecho de que tiene una enorme máscara en la cara. Puede que también tome inspiración de las Masquerade Ball. O baile de las máscaras. Eventos formales donde los anfitriones e invitados acuden con máscaras en el rostro. Y también hace falta mencionar a los arlequines con los que guarda acierto parecido. El siguiente es Skeledirsh. Es la evolución final de Fuecoco y Crocalor. Su dulce canto calma el espíritu de quien lo oye. Achicharra a sus enemigos con llamas que pueden alcanzar los 3000 grados Celsius. Se dice que el pájaro flamífero que le da forma a su canto. Es un espíritu que moraba en la bola de fuego que le coronaba la cabeza. Respecto a su inspiración la cosa es un poco complicada. Hay varias posibles inspiraciones. O sea se nota que es una mezcla entre un cocodrilo y un cantante. Pero aparentemente la cosa va más allá. Se cree que el tipo fantasma podría hacer referencia a varios cocodrilos presentes en la cultura de España. Como la cocoyona catalana. El lagarto magdalena de Jaén. O el drag de Nacocca. Algunos también mencionan que probablemente se inspira en la tradición mexicana del día de muertos por los colores de su calavera. Todas estas posibles inspiraciones lo hacen un Pokémon bastante interesante. Por último toca hablar de Cuacuabal. La evolución final de Quaxley y Quaxuel. Puede realizar una exótica danza mientras controla la tremenda fuerza de sus extremidades. Estas son capaces de hacer volar un camión de una patada. Embeleza a quien lo vea danzar y corta a sus rivales con sus plumas hechas de agua. Cuacuabal se inspira en la mezcla de dos aves. La primera es un pavo real. Cosa que notamos cuando lo vemos combatir por su llamativa cola. Y la segunda es un pato crestado. Esto lo apreciamos en su peinado y de ahí es de donde sacó su tipo agua. Pero además de eso también se inspira en un bailarín de carnaval. Como por ejemplo los que encontramos en carnavales como el de Río de Janeiro. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Pero ahora les toca a ustedes. Comenten abajo cuál es su Pokémon inicial favorito y por qué. El mío como seguro ya notaron es Serperior porque Snivy es mi Pokémon favorito. Pero de momento no tengo nada más que añadir. Solo que yo fui Nibi y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Nibi, oye Nibi, Nibi. ¿Qué pasó Bidoof? ¿No crees que te faltó mencionar a las formas Hisui de los iniciales? Ah sí, sobre eso me las salté a propósito. Es que las estoy guardando para hacer un video explicando todas las formas regionales. Ah bueno. Ah bueno.